Esta situación me está matando, no me deja respirar Para decirte frente a frente que ya no puedo continuar Hoy recuerdo aquella noche que tus labios yo besé Y sentí que para siempre tú serías mi mujer Pero el 10 ha demostrado que este fuego se ha apagado Que las peleas y los celos han terminado Con nuestro amor se ha terminado Ha fracasado Se ha terminado Ha fracasado Me miras y me dijiste, no digas eso por favor Hablemos un momento, solo quiero solución Tus palabras no me alcanzan, ya no puedo soportar Viviendo una mentira, un capítulo final Pero el tiempo ha demostrado que este fuego se ha apagado Que las peleas y los celos han terminado Con nuestro amor Se ha terminado Ha fracasado Se ha terminado Ha fracasado Se ha terminado Oa, 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 oa Ha fracasado Oa, 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 oa Se ha terminado Oa, 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 oa Ha fracasado Clientro DJ Clientro DJ Clientro DJ Gracias por ver el video